Lo que pasó durante la pandemia es que solo en Estados Unidos, muchas iglesias cerraron. No sé si sea el término correcto. No puede cerrar una iglesia. Puede cerrar un edificio. Supongo que la gente se fue a otra parte o nunca volvieron a una iglesia. Entonces veo que algunas personas se sienten muy cómodas ahora, que están cuidando de ellos mismos, de su propio interés, de su propia carrera, de su riqueza material. No es que su corazón sea malo. Son creyentes. Todavía confían en Dios. Sintonizan, miran, pero ya no tienen corazón para la casa de Dios. Entonces, nuestras prioridades, no lo olvides, siempre es Jesús primero. Las tres patas de la mesita. Primero Jesús y luego la iglesia. Vemos lo que está pasando ahora y vemos que hay una respuesta en la Biblia. Pasó durante la época en que el pueblo de Dios salió de una pandemia. De hecho, no, de la esclavitud en Babilonia. Lo que hoy es Irak. Estuvieron allí por 70 años. Solo 42,000 regresaron con un gobernador llamado Zorobabel. ¿Cierto? Pero es triste. Solo 42,000 de muchos más. ¿Saben por qué? Porque se volvieron complacientes. El rey Ziru era muy amigable con el pueblo judío. Ya no eran esclavos allí. Tenían casas y jardines. Al igual que cuando escuchas sobre los jardines colgantes de Babilonia. ¿Cierto? Ahora están en manos de los medopersas. Y están cómodos. Tienen dinero. Están seguros. ¿Por qué volver a Jerusalén? La visión que Dios les dio para que fuera el centro de sus vidas era Jerusalén. Sion debía ser el centro, pero lo olvidaron. Complacientes. Y Dios envió a un hombre. Por cierto, volvieron. ¿Qué fue lo primero que reconstruyeron? El altar de las ofrendas quemadas. Es la cruz de Jesucristo donde se coloca el sacrificio. Es una imagen de nuestro Señor Jesús en la cruz. Entonces, ellos restauraron la verdad acerca de la cruz. Amén. En cada avivamiento debes regresar a la cruz. Predicamos a Jesucristo crucificado. El poder de Dios y su sabiduría. Amén. Alabados el Señor. Eso debe ser central en la iglesia. La predicación de la cruz. ¡Aleluya! Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios lo hizo. En esa cruz, ser pecado por nosotros, a quien no conoció pecado, para que seamos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y por él les predico el perdón de los pecados. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Entonces, volvieron. ¿Qué fue lo primero que reconstruyeron? El altar del holocausto. Luego pusieron los cimientos de la casa. Debían construir el templo, ¿no? Pusieron los cimientos de la casa. En este tiempo, los enemigos ya estaban en la tierra. Vieron lo que los judíos estaban haciendo. Y comenzaron a acosarlos. Comenzaron a amenazarlos. Finalmente, enviaron una carta. Por cierto, fueron los últimos años de Ciro, y otro rey asumió el poder. Para cuando mandaron las cartas para quejarse, ya habían pasado algunos años. Y, ¿saben qué pasó? La construcción se detuvo. Pusieron los cimientos y la construcción de la casa de Dios se detuvo porque el rey dijo, el rey escuchó muchas cosas malas sobre el pueblo judío de parte de estos habitantes que estaban allí. Y se detuvieron. ¿Sabes cuánto tiempo pararon? 12 años. Algo más de 12 años. Ahora, pasó que la casa de Dios quedó descuidada por 12 años después de la pandemia. Después de la esclavitud. Y no volvió más gente de Babilonia. Y la gente que estaba ahí perdió su motivación. Pero algo pasó. Ya no era la amenaza. Dios levantó a un joven, a un profeta llamado Ajeo. Ajeo significa, Dios está diciendo mi fiesta, mi celebración, mis festivales. Las siete fiestas de Israel. El nombre de Ajeo es mi fiesta. Ajeo fue levantado por Dios y enviado al pueblo de Dios en Jerusalén. Y esto es lo que dijo. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo afirma que no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. De repente, por cierto, verán que Ajeo nunca habla del decreto del rey. Nunca. Ahora usan el decreto del rey como excusa para no construir la casa de Dios. ¿Por qué? Porque están demasiado ocupados construyendo sus propias casas. Están demasiado ocupados construyendo sus propias carreras. Se olvidaron de la prioridad que está en el corazón de Dios y que quiere que tengamos también. La Biblia dice en Timoteo que es, para que sepas comportarte en la casa de Dios, coma, la iglesia del Dios vivo. ¿Dónde está la casa de Dios hoy? En la iglesia del Dios vivo. Entonces, Cristo es primero en tu vida. Número dos, debes priorizar la iglesia. Cualquier persona que prioriza la iglesia, Dios la prioriza a ella. Amén. Si tu objetivo es ser próspero y tener resultados para beneficiar a la iglesia, beneficiar a la evangelización, para ayudar a enviar misioneros, para beneficiar a las personas que están en otros lugares y necesitan nuestra ayuda, alabado sea Dios, Dios te respaldará. Todas las fuerzas de Dios te respaldarán, incluso los ángeles celestiales, y se mueven más rápido que la velocidad de la luz. Dios, escúchate, sostendrán y te cuidarán para asegurarse de llevar a cabo el plan, porque estás alineado. Es como en la escuela secundaria, donde hacemos un experimento, uno científico, y la bombilla, si todo está bien, la bombilla brilla, ¿no? Pero si una cosa no está conectada, no brillará. Dios nos está conectando de nuevo, unos con otros, y la luz será gloriosa. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, dijeron que no era el momento. No ha llegado el momento para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? El templo en aquel tiempo era la casa de Dios. Dices que no es el momento, pero sí es para que construyan sus propias casas. Tienes tiempo para eso. Luego dice esto. Vean el resultado. Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. No te lo puedo explicar, y tú mismo lo sabes. Escucha tu espíritu. Amén. Hay momentos en nuestra vida, tal vez hace algún tiempo lo hayamos experimentado. No importa cuánto gane, no alcanza. No levanten las manos. Solo lo digo. Todos hemos experimentado eso. Y entonces, Dios dijo esto. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré con gusto, manifestaré mi gloria, dice el Señor. Empieza a construir mi casa. No estoy en contra de que tengas tu propia casa, pero construye mi casa primero. Traigan madera. Eso es gente. Construye mi casa. Amén. Y yo veré con alegría. Aunque tus esfuerzos sean insignificantes y pobres en la construcción de la casa, mientras tu corazón sea para la casa, lo disfrutaré. Eso dice el Señor. Construye mi casa. Amén. ¿Cómo se construye la casa de Dios? Número uno, apoyándola. Siempre estando ahí. Te diré esto. Las respuestas para tu vida estarán en la casa de Dios. Amén. ¿Es importante a qué casa asistes? Tienes que asistir a una casa donde Dios te habla, donde te sientes, estoy en casa. Esa es la casa. ¿Entendido? Hay muchas iglesias grandiosas y todas son la casa de Dios. Si es una iglesia levantada por Dios, es la casa de Dios. Si te habla y te sientes como en casa allí, quédate ahí. Amén. Le hablo a mi pueblo aquí, nuestro pueblo, como su pastor lo digo. Amén. Esta es su casa. Da prioridad a esta casa. Amén. Asegúrate. Incluso apóyala financieramente. Alabado sea el Señor. Apóyala con tus oraciones. Amén. Apóyala estando aquí o en línea. Amén. Pero en línea. No te distraigas. Pon atención para que no te robes el privilegio de esa unción que viene. Ese rocío celestial y vida para siempre donde los hermanos se reúnen en unidad. ¿De acuerdo? Amén. La segunda pregunta con la que Ageo desafía al pueblo, y cerraré con esto. La segunda pregunta es esta. Baja. Consulta a los sacerdotes sobre lo que dice la ley. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido, y la falda toca el pan o el guiso, el vino o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedará el pan o vino o aceite también consagrado? Bien. ¿Por qué llevar? Vestían túnicas en aquellos días. Y en el pueblo judío, los sacerdotes especialmente, tenían esta borla azul. Dios les mandó usar la borla azul. ¿De acuerdo? No aceptan ningún holocausto. El oferente no toma nada. Ni los sacerdotes. Es todo para Dios. Todo el holocausto. En la ofrenda de cereal, hay una porción para el oferente, ¿sí? Pero la ofrenda de cereal no es carne. Es harina. Jesús es el pan de vida. Pero cuando se trata de la ofrenda de paz, todos reciben la ofrenda de paz. Dios obtiene su porción. Amén. Cuando el sacrificio es quemado, Dios recibe su porción. Pero la carne de pechuga pertenece a quien la ofrece y a su familia. Incluso se menciona a sus hijos aquí. Sus hijos disfrutan del amor de Jesús, la carne de pechuga. En serio. Escúchame, esta carne no se parece a ninguna otra. Te has estado alimentando del amor de Cristo. Para ti, ¿estás consciente de que el Señor te ama? Amén. Si no, ahora siéntelo. Amén. De hecho, durante todo este tiempo que estamos juntos aquí, se siente una presencia tangible del Señor, corrigiéndote, amándote, reajustándote. Amén. Amén. Está bien, no lo digas. Yo digo amén. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, el Señor está diciendo esto. Todos ustedes, sacerdotes, escuchen. Cuando tomas carne de pechuga, por ejemplo, ¿es santa ahora? Sí, se ha ofrecido. Todo lo que se ofrece en el altar se vuelve santo. ¿Entienden? Incluso si es una ofrenda por el pecado, se vuelve santa. Una vez que llega el juicio, ahora es santo. ¿De acuerdo? Tomas la carne sagrada y la pones en tu redil. ¿Cierto? No quiero sacar mi estómago. No es agradable. Así que llevas tu bata y caminas. Ahora, entonces dice esto. Con la falda toca el pan. Con el borde. Si buscas la palabra borde, en realidad es la borla. Canaf en hebreo. Canaf es conocido como el ala. El borde se conoce como el ala. Las alas de la persona. Ustedes que temen mi nombre, se levantará el Hijo de Justicia con sanidad en sus alas. Por eso la mujer lo tocó. Porque lo vio como el Hijo de Justicia. Amén. Ahora vean esto. Si sucede que este cereal sagrado que llevas entra en contacto con una borla. Perdón. Cuando llevas la carne sagrada, no el cereal sagrado. Si la borla entra en contacto con el pan, el vino o el aceite, ¿esos objetos se vuelven santos? La respuesta es no. En otras palabras, la santidad, la salud, la limpieza y la plenitud no son comunicables, no son transmisibles, no son transferibles. Y la siguiente pregunta. Prosiguió Ageo. Supongamos que una persona impura por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedarán impuras? Sí, contestaron los sacerdotes. Dijeron, será impura. Pero es inmundicia. Si alguien toca un cadáver, ahora está inmundo bajo la ley. ¿Su inmundicia, ¿es transferible? ¿Es transmisible? La respuesta está ahí, ¿cierto? Los sacerdotes respondieron, será impuro. Entonces, la santidad no es transferible. La inmundicia, el pecado y la enfermedad, todo está en el mismo contexto. La lepra y todo eso es transmisible bajo la ley. Estas dos preguntas, ¿les recuerdan a una historia de la Biblia? Sí, en el mismo capítulo. ¡Vaya! Cuando vi esto hace años, me emocioné mucho. Nunca leí esto en ningún comentario ni nada. El Señor me habló y veo a Jesús. Jesús está ahí, en las portadas de la Biblia. Incluso en el Antiguo Testamento. Está allí, en las sombras. Saquémoslo. Amén. ¿Cómo? Bueno, ¿recuerdan a la mujer con flujo de sangre? Ella es impura. En esa época, según la ley, ella es impura. Muy bien, ella sufrió muchas cosas de muchos médicos y no mejoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó detrás de la multitud y dijo, si toco el borde de su manto, su ropa, el borde de su manto, que es la borla, estaré bien. Y la Biblia dice que ella tocó el manto de Jesús y Jesús se detuvo. Ella fue sanada completamente. Jesús se dio la vuelta. ¡Aleluya! En el Antiguo Testamento, Dios nunca se dio la vuelta. Incluso Moisés dijo, muéstrame tus caminos. Dios le mostró su espalda, porque la espalda de Dios no es su rostro. Su rostro significa que te da la bienvenida. Es como una relación uno a uno. Amén. Todo está bien, padre e hijo. Pero cuando Él da la espalda, hay juicio. Amén. ¿Están escuchando? Pero Jesús se dio la vuelta. Se giró y no le dio la espalda. Ese es el Evangelio. La gracia. Alguien que es impuro. ¿Cierto? Y Jesús le dijo, mujer, hija. La llamó hija. Fue la primera mujer a quien Jesús llama así. Hija, consuélate. Tu fe te ha sanado. La otra a la que llama hija es a la mujer que estuvo agachada por 18 años. Amén. ¿Qué palabra tan entrañable? Hija. Amén. Tu fe te ha sanado. Ahora, miren esto. Él es el limpio. Ella es la inmunda. Él es el sano, completo. Ella es la enferma. Esta vez, bajo la gracia, la santidad, su santidad, su salud, su sanidad fue transmisible. ¿Cuál fue la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, entonces, según la ley, la santidad, la salud, la plenitud no son transferibles, ¿verdad? Pero ahora, bajo la gracia, sí. Pero la otra pregunta que hace Ageo es esta. Si alguien se contamina, se vuelve impuro con un cadáver, ¿qué hacía Jesús cuando la mujer vino por detrás y tocó el borde de su manto, la borla? Iba en camino a resucitar a la hija de Jairo. ¿Recuerdan? De 12 años. Ambas tienen el número 12 sobre ellas. Esta mujer estuvo sufriendo esa hemorragia por 12 años. ¿Verdad? Ageo, la casa no se ha construido. La casa de Dios quedó sin construir tal como está por 12 años. Bueno, tenemos que Jesús iba camino a ver a la hija de Jairo y ella murió. Hay un retraso y ella murió. Pero ¿cuántos saben que Él podría parecer que no llega a tiempo? Puede que llegue tarde, pero Él siempre llega a tiempo. Eso debo decir. Él siempre llega a tiempo. Amén. Bien, incluso si la persona está muerta, resucita a los muertos. Y Él la resucitó de los muertos. Y la siguiente pregunta fue sobre un cadáver. Si tocas un cadáver, ¿eres impuro? ¿Cierto? ¿Significa que eres impuro? Sí. Entonces, la impureza es transmisible, pero la santidad no es transmisible. Pero bajo la gracia, la santidad, que incluye también Soso, la totalidad de Dios, la sanidad, ¿verdad? Se comunica. Es transmisible. Pero el pecado no puede contaminarte. Ahora, no dije que no puedes pecar. ¿Están escuchando? Hay gente que enseña que Jesús fue contaminado y que debe irse. Debe llevarse como las cenizas de una novilla a la sana. Ni siquiera quiero abordar eso. Es terrible. Jesús devora toda la ley. Él es el cumplimiento. No vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y eso fue lo que hizo. Él es mayor. Me encanta una cosa. ¿Qué dice la Biblia? Donde aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que debería decir, naturalmente, en el razonamiento humano, donde el pecado aumenta, el juicio aumenta. El juicio no se encuentra ahí. Lo que vemos es que la gracia sobreabunda. No es lógico, pero es la realidad bajo la gracia. ¿Están entendiendo hasta ahora? Encontré algo más recientemente mientras leía esta parte. ¿Una última? ¿Una última pregunta? Entonces, baja. Cuando alguien se acercaba a un montón de grano. ¿Qué es un montón de grano? De donde se hace la harina para pan. ¿Cierto? Se acercaba a un montón de grano de 20 medidas. Solo hallaba 10. ¿Qué cosa más triste? Llegó a sacar 20 medidas. Al final dice que solo eran 10. Carencia sobrenatural. Muy bien. Y si iba a lagar, a la tinaja de vino, esperando sacar 50 medidas, solo sacaba 20. Falta sobrenatural. Entonces, todo esto en el mismo capítulo, todo en el mismo capítulo, y va lado a lado. Miren esto. La mujer con flujo de sangre. Marco 5. Muéstrales Marco 5. Marco 5. ¿Cierto? La mujer con el flujo de sangre. Marco 5. Luego está la chica muerta. La siguiente pregunta es sobre el muerto. La impureza. ¿Verdad? ¿Tengo razón o no? ¿Verdad? ¿Pueden verlo? Es como si a Geo, no sé si a Geo sabía sobre las historias de Jesús o no, incluso aunque vivió mucho antes de que todo eso pasara. Pero por el Espíritu lo sabe. No creo que lo sepa. Creo que simplemente está profetizando por el Espíritu. Pero el Espíritu está viendo hacia el futuro a los acontecimientos y la vida de Jesús. ¡Aleluya! Me encanta ver a Jesús en la Biblia. ¿A ti no? Pero hay uno más. El siguiente capítulo, el capítulo 6. Este es Marco 5, ¿verdad? Después del 5, iglesia, viene el 6. Sé que es profundo. Pero ¿qué pasa en Marco 6? Tomó los cinco panes y los dos pescados. Pasemos a la siguiente pregunta. La tercera pregunta fue que llegas al montón de grano, haces pan. En lugar de sacar más, sacas menos. Bajo la ley, pero bajo la gracia. La Biblia dice, tomó los cinco panes y los dos pescados, mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Baja, comieron hasta quedar satisfechos. Una cosa es comer y otra quedar satisfecho. Una vez hubo una pregunta, comes, pero no te sacias. Ahora, comieron hasta quedar satisfechos. Y recogiendo doce cestas llenas de pedazos de pan, los que comieron fueron cinco mil hombres. ¡Aleluya! Y una vez más, regresemos al versículo. Jesús dio a sus discípulos. Compartí la semana pasada. Está en tiempo imperfecto. ¿Verdad? ¿Qué significa? Siguió dando. La NTB dice, la nueva traducción viviente dice, siguió dando el pan a los discípulos. Él siguió dando el pan. Otra traducción dice, se los dio a los discípulos una y otra vez. Me pregunto, yo enseñaba que cuando los discípulos tomaron el pan de Jesús, los cinco panes y dos peces, a medida que los daban, se multiplicaba en sus manos. Pero ahora veo que se multiplicaban en las manos de Jesús. Tenían que volver a Él todo el tiempo. Esa es la sabiduría de Dios. Si se multiplicara en manos de los discípulos, no tendrían que volver a Jesús. Incluso podrían deificarse a sí mismos, glorificarse a sí mismos. Yo soy el indicado. Todos necesitan ayuda. Yo soy el indicado. Ven, milagros en mis manos. Todos tenemos esta tendencia. Si Dios nos usa, tenemos esta tendencia. Necesitamos humillarnos y ver que somos solo instrumentos, vasos en sus manos. La sabiduría de Dios. Tenían que regresar. Cada vez que tenían una bata llena de pan en su regazo, si se terminaba, tenían que regresar. Y Jesús seguía multiplicando. La respuesta es Jesús. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.